Hola queridos amigos de Vídeos Altafort, amigos y amigas de Vídeos Altafort Cálida. Hoy de paseo nos hemos venido hasta la playa de Amadores y se nos quedó atrás en el paseo que hemos hecho por la costa, un poquito complicado grabar exactamente todas las playas, todas las playitas que tenemos en la costa de Mogán hacia allá, pero se nos quedó atrás esta playa de Amadores y la de Puerto Rico. Y vamos a tomar aquí unas imágenes para que llegue a los hogares de ustedes y espero que les guste. Bueno, aquí al fondo está grabando Inés Rodríguez a la cámara, está tomando las imágenes de toda la playa de Amadores. Vemos, hay poca gente en un lunes, hay que decirlo, está más tranquilito para nosotros también poder hacer la grabación. Y vemos que la poca gente que hay en la playa, pues a ver poca gente, pues se puede respetar más el protocolo este de seguridad que tenemos del COVID-19. Vamos a ver poca gente. ¡A la Buaya Civil! ¡Eres mío! Bueno, vamos a andar un poco, está cogiendo imágenes del paseo, que hay el paseo y hasta allá está alguien ahí, bueno, casi en toda la costa, hay que decir que la playa de Amadores y Puerto Rico está en el municipio de Mogán, algo que se me quedó atrás para la gente que no conozca todo el tema, ya está cogiendo imágenes de un poco del risco, la carretera que nos lleva hasta Puerto Rico. Ya está el patrón, bueno, vamos andando, vamos cogiendo unas imágenes aquí para allá. La playa de Amadores es una playa artificial, todo esto era antiguamente era todo de piedra, de Callao, y como muchas playas aquí abajo del municipio de Mogán, la mayor parte son playas artificiales. Bueno, una vez más, nos hemos venido a la playa, estamos mucho de playa, pero no nos bañamos ninguna de ellas. Yo les prometo que antes de terminar el paseo este que estamos haciendo por todas las playas, les prometo que una de estas, más que sea... Ah, dice el de la cámara, Inés Rodríguez, dice que sí, que ella es la que se va a pegar, por lo menos hasta la rodilla, dice. Un poquito hasta la rodilla, pero bueno, algo es algo, ¿no? Ya veremos a ver si podemos dar un baño una vez antes de terminar con el paseo este por las playas de nuestra costa, ¿no? Bueno, estoy cerca también, ¿no? Bueno, seguimos grabando aquí en los Amadores, en la punta, en la punta que queda hacia Puerto Rico, hay donde las imágenes hay, está tranquilito, el lunes digo que es bueno para venir a grabar un fin de semana, pues se junta mucha gente, ya vemos a alguien que está pescando allá abajo, así coge algo, y nada, estoy tomando las imágenes. ¡Suscríbete al canal! Bueno, seguimos tomando unas imágenes... Señores, señoras, un consejo de Vídeos Altafón Cálida, que damos un consejo a todas las personas que o vengan a la playa o que estén a los sitios públicos, por favor, utilizar mascarilla y protección para ver si entre todos que colaboramos, mantener a distancia, que los gestos a veces de atrás de la cámara me están haciendo unos gestos y yo tengo que mantener a distancia, por favor, que podemos todo, que es importante, la distancia, que podemos mantener uno de otro y todo para disfrutar de la playa, de cualquier sitio público, y cuando tenemos que compartir con otras personas para, digamos, esta seguridad, si salimos de este bicho, digamos, que tenemos, si no colaboramos entre todos va a ser muy difícilmente y hacer caso a las autoridades y a nosotros mismos por responsabilidad de cada uno. Tenemos que ser conscientes de que tenemos este problema y eso sí, de Vídeos Altafón Cálida, de Inés Rodríguez, José Antonio García, pues sí que le aconsejamos de que todos, por favor, lleven mascarillas y lleven la protección que tengan que llevar y mantener a distancia, porque necesitamos que todos estemos hype para poder salir de este bicho, de este mal que tenemos ahora en el mundo, porque eso no es a nivel mundial, nada, pues solamente quería decirle y transmitirle. ¡Hola! ¡Hola! ¡Bueno! ¡Muy bien! ¡Vimos grabando! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.